La Vida La Vida Dale la enhorabuena, amor canario, por la interpretación tanto en el baile como en el toque, como decía antes, el valor está en mantenerse y mantenerse así de bien. Y también, como no, un aplauso para todos ustedes porque hubo una amalgama de edades ahí bailando y se veía precioso este salón Ateneo con ustedes. Es maravilloso ver cómo ha dado tanta diferencia de edad pero con esa pureza y esa riqueza que mantiene y ustedes son los que están manteniendo las tradiciones aquí en Canarias. Ahora vamos a seguir con una agrupación folclórica que nos viene desde la Villa de Santa Brígida, la Agrupación Folclórica y Cultural Satautei. Ellos nacen allá por 1998, tras reunirse unos cuantos amigos para ir a la romería de terror. Y en el año 2000 se presentan al público con el nombre de Agrupación Folclórica del Real Casino de la Villa de Santa Brígida. Pero en febrero de 2004 rescataron el nombre de la extinta Agrupación Folclórica Satautei y llamándose así hasta el día de hoy. En la actualidad cuentan aproximadamente con unos 25 miembros entre el Cuerpo de Baile y Toque, la parte musical a cargo de don Ramón Ramos Padilla y el director del Cuerpo de Baile, don Paco Socorro. Colaboran asiduamente con diferentes fundaciones y residencias y son organizadores de la Noche de Candiles en la Villa de Santa Brígida, la cual celebran dos veces al año, haciéndolo coincidir con el cambio de estación de invierno y verano. Han participado en varias ocasiones en diferentes programas televisivos como Tenderete y Taifa y Candil. Graban su primer trabajo en 2012 con temas del archipiélago. Y también participaron en colaboración municipal con la grabación de Navidad Santauteña. Y anualmente organizan el Memorial Juan López, el cual cuenta con nada más y nada menos que 21 ediciones. Han participado en diferentes festivales por la diferente geografía española, Cantabria, Córdoba, Valencia, Zamora, en Gran Canaria varias veces en la festividad del Pino. Y han tenido la suerte de cruzar el charco y estar con nuestros hermanos isleños en la fiesta de los isleños en Luisiana, en Nueva León. Tanto el cuerpo de toque como el cuerpo de baile van vestidos con ropa tradicional de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Desde la Villa de Santa Brígida, con todos ustedes, la agrupación folclórica y cultural Santautei. Disfruten mucho. Santo Domingo de la Calzada Llévame a misa de madrugada De madrugada, de madrugada Santo Domingo de la Calzada Hice un viajillo para la Gomera En busca de alguien que me quisiera Que me quisiera, que me quisiera Hice un viajillo para la Gomera En tamargada Besé a mi novio Con miel de palma Y gopeó en polvo Y gopeó en polvo Y gopeó en polvo En tamargada Besé a mi novio En la lojera Camino abajo Y de una maga Sin el repajo Sin el repajo Sin el repajo En la lojera Camino abajo Hombre del diante Allá por tazón Aunque nos vea Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Hombre del diante Allá por tazón El gopeó en polvo Y la miel de palma Hay que amasarlo Con mucha calma Con mucha calma Con mucha calma El gopeó en polvo Y la miel de palma Vamos fuera Vamos Aplausos Aplausos No hay una gitarra Tanto Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así se contó, así se baila. Así se baila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como yo. Como yo... Como yo... Yo soy chica y también morelita, de extraer en la cintura y dispuesta Somos costeros, abriéndola, cargando el viento, la romantela Ella ronda en cordillero, turronera, con turrón Ay, se toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra Esta noche vengo en la lengua, y después voy a entrar para la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de querer hoy, querer hoy, que me quieras San Cristóbal le tiene tu hermana, que entregó el beso con su fiesta Somos costeros, abriéndola, cargando el viento, la romantela Ella ronda en cordillero, turronera, con turrón Hoy nos cantamos, sardina fresca, vivita sardina Y van las fiestas Ella ronda en cordillero, turronera, con turrón Turronera, con turrón Ahí lo tuvimos con la palma De Tijará, que ha llegado a cantar aire de lima Que desafío, buen mozo, para ver si esto se anima Que Tijará, que ha llegado a cantar aire de lima Que desafío, buen mozo, para ver si esto se anima Música A muchos días de mi tío de donde que empece a cantar Con uno de punta gorda que no sabe ni hablar A muchos me atreví yo desde que empece a cantar Con uno de punta gorda que no sabe ni hablar Música Yo poco sabré hablar y tú qué es lo que haces Que dice hablar con jota sin fijarte que es con caché Yo poco sabré hablar y tú qué es lo que haces Que dice hablar con jota sin fijarte que es con caché Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar No te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar No te metas conmigo que yo también soy capaz No te metas conmigo que yo también soy capaz Y yo puedo encontrar No te metas conmigo que yo también soy capaz Por ver si de tanta pena Y yo puedo encontrar No te metas conmigo que yo también soy capaz No te metas conmigo que yo también soy capaz No te metas conmigo que yo también soy capaz De la azubre de tu cabra brota blanco manantial Leche color de azucena Delicia del paladar Delicia del paladar Que con guapo de los alco Que aunque su artesanal Orgullo de los canarios Orgullo de los canarios En el mundo campeón Nuestro queso madrero Con el bofio se adjuntó Con el bofio se adjuntó De la vega más orera Divisa de nuestra ciudad De hecho bella marinera Con pejado de tus mares Quiso que saben a gloria Con semejantes manjares Con semejantes manjares Se adornando nuestra mesa Vendido para almozar Esta vuelta macontera ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! El baile de la Berlina Los viejos me lo enseñaron Los viejos no lo murieron Pero su baile quedaron Pero su baile quedaron Pero su baile quedaron El baile de la Berlina Los viejos me lo enseñaron El pueblo de Sabinosa posee un gran vino Con su bosque sabina y el pozo de la salud Y el pozo de la salud Y el pozo de la salud El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud Y el pozo de la salud En la mar se crían lava y en los charquitos pulgados En los labios de mi amante Coralitos encarnados Coralitos encarnados Coralitos encarnados En la mar se crían lava y en los charquitos pulgados Báilenla poquito a poco No se vayan a canzar Porque adictos zapateros Que se acaba el material Que se acaba el material Que se acaba el material Báilenla poquito a poco No se vayan a canzar ¡Vamos, fuera! ¡Tope! ¡Ahora! Bueno, espera un momento Gracias Vamos a repetir la Berlina de Reña por el final ¿Les parece? ¿Repetimos otra vez la Berlina de Reña? ¡Vamos! ¡Seguidito! Dices que no me quiere Porque soy chicas Porque soy chicas Porque soy chicas A chutar la vivienda Y a el cojo dita Y yo te quiero mi niña, y te pisi, y te pisi, y te pisi. Tú no quieras a otro, quiérame a mí. Tú no quieras a otro, quiérame a mí. A la torre vas a dejar, se sube el viento, se sube el viento. Se sube el viento, pero más alto sube mi pensamiento. Pero más alto sube mi pensamiento. Y estoy pescando, estoy pescando. Y estoy pescando, me huyen los anzuelos, sentí pensando. Me huyen los anzuelos, sentí pensando. Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado. Pongan cuidado, porque la seguidilla se ha terminado. Pongan cuidado, porque la seguidilla. Pongan cuidado, porque la seguidilla se ha terminado. Pongan cuidado, porque la seguidilla se ha terminado. ¡Gracias! 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 Son padres de la folía Sentimiento le da el mundo Por entender la melodía Sentimiento le da el mundo Enseiro la melodía Enseiro la melodía Enseiro la melodía Enseiro la melodía Es Roque Nublo y Enseiro Son padres de la folía No, 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 no. Música Otra folia sin cilio, pequeño y dulce instrumento, dulce instrumento Pequeño y dulce instrumento, aunque cinco son tus cuerdas, ocho islas lleva adentro Aunque cinco son tus cuerdas, ocho islas lleva adentro Otra folia sin cilio, pequeño y dulce instrumento Ay, 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 ay Al canario del campo, yerme salado Con papas arrugadas, ojo y amasado, niñe, ojo y amasado Ojo y amasado, niñe, ojo y amasado Ojo y amasado, de lujo colorado, una espiña Música Con simples guitarra, la seguidilla, niña, la seguidilla La seguidilla, niña, la seguidilla Música La seguidilla, señores bailadores, pongan cuidado Música Porque la seguidilla, se ha terminado Y estas son ellas Música Y estas son ellas, y estas son las altonas de mi tierra Música Y estas son las altonas de mi tierra La de mi tierra Música La de mi tierra Ay, vino, mata el cielo, como te cuela Música Y cuando llega adentro, mata las penas Mata las penas Música Mata las penas Música Música De la tierra canaria, la tierra mira La tierra mira Música Música En el patio de mi casa tengo un perrito baldino Pero mi perro Pero mi perro es más fino Música 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 Música